Fatality el viejo Domingo no coge esta compadre él se lo come y después averigua C6 no quedó ahí sí, ahí está bien cuidado cuidado viejo Mario es interesante ahí primero B4 a lo que ese peor me cae después exactamente, tranquilo y por ahí viene un C6 ahora por ahí viene un C6 ahora ah no, C6 permite caballo E4 C6 permite caballo E4 no sirve cuidado que si el negro se consolida compadre con ese peón de más no, el viejo Fatino cuidado compadre me está cayendo ya la hora encima cuidado compadre un genio Faustino me recuerda al viejo al viejo Mekin no sé si ustedes conocen quién fue Enrique Mekin brasileño señores esa posición está difícil de jugar ahí 2-RB1 CC primero sí, porque ahora sí permite si puedo jugar es el E4-F8 el E4-F8-Dame F6 no sirve Torre A7 Torre A7 hay un E6 un E6 bastante molesto ahí Torre A7 hay un E6 un poquito incómodo ahí da más de 8 el hombre quiere venir a C7 papá perdón, hay 7 o está preparando alfil aquí alfil F8 yo como quiera se lo hago dame F6 como quiera dame F6 papá no, dame F6 ah, pero espérate uy uy, 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 uy ese no Mario, ese hombre de Dios se debe rendir me llevo la vaina no me hagas eso Mario oh, malgo oh, malgo no Torre C8 señores E6 y si tiene que rendir ya firma la planilla Torre de gratis criminal uy, como quiera le ganó uff ah, pero es que también es que E6 E6 trabajaba como quiera E6 trabajaba como quiera ahí señores ay, ay, ay fatality finish him uff ni lo dejo enrocar compay le dio compay una paliza le dio una paliza le dio una paliza y y y y y y